Banderita, ¿puedes llevarme volando hasta Tereré? Bandera de mi patria tan querida, bandera de mi suelo guaraní. Atención, señoras y señores. Lea la obra de teatro de títeres más esperada. Perdón, me quedé un cachitín dormido. Declarada de interés cultural en el bicentenario de nuestra independencia. ¿Y qué nos recuerda 1811? ¡Uy, qué difícil! ¿Qué nos recuerda 1811? ¡Bríndete del asco! ¡Jamás! Esta colonia le debe lealtad al rey de España. Narra la historia del Paraguay desde la colonia pasando por la guerra de la Triple Alianza. ¿Me estaré volviendo loco? No, soldado. Soy una niña títere y me llamo Anaí. Una miradita a la inestabilidad política luego de la guerra de 1870. 1870 a 1871 Presidente Cirilo Antonio Rivarola 1871 a 1874 Presidente Salvador Jovellanos 1874 a 1877 Presidente Juan Bautista Gil Disculpe, esa chica, ¿esa chica qué hace allí? Si nunca en la historia del Paraguay una chica fue Presidenta de la República. Luchemos por nuestros derechos, por un Paraguay más justo, más libre, más humano y sensible. ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Ra, ra, ra! ¡Dale! ¡Pecorregue! ¡Pecorregue! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ope, pe, pe! ¡Ope, pe, pe! ¡Qué barbaridad! ¡Dos guerras en tan poco tiempo! Y no podemos dejar de mencionar el periodo de la dictadura de Strosberg. ¡Niata! ¡Niata, mi amor! ¡Niata, mi amor! ¡Niata! ¿Dónde están? Preguntan los panfletos. ¡El pueblo unido jamás será perdido! Para que este país sea más justo, tenemos que empezar respetando los derechos de los niños y las niñas. Todo esto y mucho más en... Una miradita a nuestra historia. ¡Me gustó!